Un joven de sólo 14 años de edad es baleado en plena calle y frente a la estación de autobuses de Renton y ahora las autoridades están buscando al sospechoso. Bienvenido, le saluda Jaime Méndez. Yo soy Teresa González. El incidente de anoche al parecer es uno de varios en los últimos meses en un lugar que muchos dicen está plagado de pandillas. La balacera ocurrió anoche. Según testigos, por lo menos cinco balas fueron disparadas. El sospechoso y otros tres jóvenes salieron corriendo después de abrir fuego. Cuando las autoridades llegaron, no encontraron a nadie. Varios residentes de la zona y personas que trabajan en el área dicen que este no es el primer incidente. Este conductor de autobús dice que en esa área hay mucha actividad de pandillas durante la noche y que el lugar no es seguro. Otros vecinos dicen que ven jóvenes con pistolas y haciendo amenazas. El lugar tiene cámaras de seguridad y el alcalde de Renton promete colocar más, así como más luces y más oficiales.